Buenas gente aquí estamos en un nuevo vídeo de Battlefield 4, bueno el primer vídeo que subo de Battlefield 4 es de la versión de Play 4, me lo compré y ya sabéis si no habéis visto el unboxing ahí tenéis en mi canal Estoy un poco resfriado y os voy a contar un poco lo que, por qué no he traído, bueno he traído en realidad vídeos pero porque tenía pregrabados, o sea tenía de la guía de Uncharted 2, ya me gustaría ver el 4 Bueno ya veis que la voz no es la misma, estoy bastante acatarrao, he estado bastante jodido todo el fin de semana y parte de la otra semana, siempre que llegan vacaciones es cuando me jodo, o sea no sé es matemático Y luego también ya sabéis el suceso de Park Walker, bueno que murió ya sabéis, y bueno la verdad que me jodió bastante y todavía no lo he asumido del todo Y estos dos factores me han llevado a no grabar ni un vídeo ni hacer nada porque bueno si me seguís en Twitter o Facebook ya sabéis como he estado, he estado comentando por ahí las cosas Este tío bueno como actor y como persona era de las personas que siempre ayudaban a la gente, siempre se les veía en eventos benéficos y tal Y esta vez cuando murió también estaba en un evento benéfico, luego como actor ya sabéis que bueno, muchos supongo que habréis soñado ser como él, o sea típico que corre en esto, en carrera de coches Tenía coches tuning, no sé qué, de crío seguro que habéis pensado en ser como él, ¿no? como he pensado yo y como otros miles, supongo Y al final te sentías muy identificado con él y me da mucha pena, son como bueno, mis dos actores favoritos de, bueno, así de este tipo Yo creo que antes de pequeño pequeño, cuando todavía no existía todo gas, era sin duda Arnold Schwarzenegger con su Terminator Era la típica figura que quería ser, ¿no? el tipo duro de turno y bueno al final estos dos actores son los que más me han llegado, ¿no? Y la verdad me da pena por eso, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? no sé, la causa todavía no se sabe, así que bueno, yo sigo buscando información Y, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? ya ha pasado, ya lleva tres días o cuatro y bueno, ya toca asumirlo ya Y empezar ya con la vida normal, subiendo vídeos y estando un poco más animado y tal, pero bueno, ya se verá, ¿no? Bueno, hoy subo vídeo pues para explicaros un poco todo lo que ha pasado, pues ya os he dicho que he estado enfermo Y me ha tocado lo de esto y nada, no sé, la verdad que pensando en todo un poco, ¿no? Veo que la serie, he estado un poco desanimado con Youtube, pero veo que la serie de Uncharted, bueno, aunque sea a unos la seguís Y estoy contento, no sé, la verdad, no pensaba que un gameplay de una serie tan vieja, no por ser vieja tiene que ser mala Pero, pero normalmente cuando son juegos más recientes se ven más y es así, o sea, lo he comprobado con mi propia canal, ¿no? Pero está recibiendo bastantes buenas visitas y la verdad que estoy contento Y bueno, seguiré con la serie porque ahora ya sabéis que con la escuela también estoy muy agobiado De aquí a enero, febrero, todos son trabajos, todos son terminar cosas, tal, y la verdad que es un, todo un desastre También voy a hablar de la Play 4, aquí voy a hacer un poco de todo Ya veis que, bueno, la captura ahora, otro tema No tengo captura ahora de la siguiente generación, con lo que estoy grabando como puedo Ya veis que no tiene sonido Battlefield, con el botón share del mando de la Play 4 puedes compartir vídeos Tienes que subir a Facebook, descargar de Facebook y comentarlos aquí Es un rollazo porque si antes me costaba subir vídeos, ahora me cuesta un millón de veces más subir un vídeo Pero bueno, todo sea porque veáis un poquito el tema de Play 4 por aquí Estoy muy contento con la Play 4, es la leche El resogan que traeré en los próximos días es increíble Me pega unas vicías increíbles a ese, me he picado a saco Y luego otro tema, el setup A ver, tranquilos, vale El primer tema, por qué no os he traído el setup, es porque no tenía la Play 4 Quería enseñaros el setup con la Play 4 Vale, ahora que está la Play 4 aquí, os he comentado por qué no he subido vídeos He estado enfermo y bueno, ha pasado lo de este tío Y bueno, la verdad que no tenía muchas ganas de grabar, ni tenía ganas de nada Y estoy esperando un poquito que se me pase este catarro Tengo un par de capítulos más de Uncharted, con lo que igual aprovechando un poco A descansar un poquito más a ver si me encuentro mejor También tengo un capítulo de resogan subido, bueno subido no Bajado de Facebook, subido al Facebook, vale, desde la Play Y la verdad que es una partida que me cabreé bastante Pero bueno, que se le va a hacer, ya veréis, está divertido Y así veis el juego también un poquito Y nada, yo creo que ya se está acabando esto Era para deciros todo eso, que no tengo captura Ahora no voy a poder hacer gameplays tan O sea, como la Play 3, ¿no? O sea, tan rápido o tan a menudo Veréis algunos vídeos de vez en cuando Claro, si pedís mucho Battlefield, Battlefield, esta por ejemplo es una partida de la campaña Si pedís multijugor, pues pedís mucho, pues subiré una partida multijugor Si pedís mucho, pues Killzone Que por cierto es un juegazo Pues subiré Killzone Pues nada, dejándoos así todo Espero que esté todo aclarado, vale, para los próximos días Si tenéis alguna pregunta, sin duda comentarla Y nada, os contestaré encantado, vale Pues nada, si os ha gustado este vídeo, por favor Votad, dadle el like favorito, si os ha votado Y nos veremos en la siguiente ¡Adiós!